Hola, yo soy Carolina Fuentes, tengo 30 años, soy mamá, estudié gastronomía, pero mi verdadera pasión son los medios de comunicación. Tengo la experiencia de trabajar casi por 10 años en tele en diferentes programas de entretenimiento como las noches del fútbol, Acábatelo, en programas de entrevistas como Volumen, programas infantiles y actualmente trabajando en la revista De Viva la Vi. También tengo experiencia en programas infantiles y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales. En Twitter como arroba caro fuentes, en Instagram arroba carolina con doble n fuentes y en Facebook me encuentras como Carolina Fuentes. Nos vemos pronto.